Están loritos en el terreno de juego, se viene el equipo de Mirzáver, a este jugador, así que tenemos, ya dio la orla en su alma, ya arrancaron, ya la tiene la pelota Andrés Orá, la peronía Muñoz, se viene el Nicomásía, y así se la puso para Jesús Muñoz, penal, 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 penal para Juventud, penal para Juventud, cuando el árbitro de Junio se viene el Estado, ¡Gol! A la mitad de la cancha se la tiró para el jugador, Bota tira al centro, le quedó, está el patrón de la costa. Cuando la gente del equipo visitante pide en posición adelantada, Se viene nuevamente lazym tsima, va a Sociedad, Chjet que le van a aminarles y clay dólares como volcán. El que fue el CA No se vea! y el que fue el CA No se vea la máxima y la fragmentada, va a estar enseguida, va a venir el centro y los rechazos en la defensa y rebotó al Nata y la va a fichar al final ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Gutiérrez! ¡Gol! 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 Para los jugadores del equipo el local ¡Gol! 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 ¡Gol